¡Feliz cumpleaños Arisbeth! Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día tan especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares. Así que ponga mucha atención Huarca. ¿Listos muchachos? ¡Listos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz cumpleaños! Seguimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Uy, mi bebé! El día en que tú naciste nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo cantaron los terodactilos Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio ¡Levántate, perezosa! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona A la que quieres que le cantemos sus mañanitas Nos puedes buscar por Ángel Clásico Recuérdalo bien Ángel Clásico ¿Pasas mucho tiempo frente a la televisión los fines de semana? ¿Y si mejor llamas a ese amigo que hace tiempo no ves para disfrutar una caminata? Sal de la rutina y regálate un día de ejercicio diferente ¿A dónde vamos? A realizar ejercicio con nuestra bebida Herbalife Nutrition Adquiérelos en www.angelclásico.com ¿Tienes dudas? ángelclásico.com Ángel Clásico Asociado Independiente Herbalife Estos productos no son medicamentos El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa Al UCI CECO El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los usa